¡Esa es aquí la ascendenza! ¡Se ha decapitado subido a la mía presencia! ¡Opedisco! ¡Se ha decapitado! ¡Esa es la sede de sangre! ¡Ma es Dio de los cristianos, si quiere, puede bendicar el sangre de los sueltos! ¡Se fuese realmente Dio, ¡certo que podría bendicarlos! ¡Mas sí! ¡O Cristo Cristo! ¡Por qué no bendichi tus seguidores! ¡Mas qué cosa me quiere bendicar este Cristo, que ya de trescientos años es muerto en Dios! ¡El nuestro Giove y los de los Olimpos han mostrado la loro potencia, ¡cuidando la grande Roma a la conquista del mundo! ¡Mas sí! ¡Mas si es el vostro Cristo es realmente Dio! ¡¿Por qué no secaglía en el suelos fulmenes como Giove se puede? ¡Yo lo sfido! ¡Ves una compañía de Noruega! ¡Ves una compañía! ¡Mas sí! ¡Ves una compañía! ¡Ves una compañía! ¡Ves una compañía! ¡Los rompí! ¡Gracias por ver el video! 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 Senadores no cristianos, Nicola Gianguito, Nicolino D'Apollonia, Filippo Gianguito, Senadores cristianos, Sebastiano Edoardo Corvo, Bilissario Aldo Pignone, Teodoro Pernicola Martino, Soldati, Luciano Ricciuto, Antonio De Maria, Giovanni Savoia, Nicola Iadanza, Pietro D'Agostino, Gino Sabella, Giovanni Massone, Angelo Vedere, Angelo, Gino De Maria, Carceriere, Leonardo Iadanza, Direttore Carceri, Filippo Gianguito, Cendurione, Giuseppe Viglione, Virgilio, Senatore Generale, Nazzaro Inglese, Cosmida, Padre Promesso Sposo, Nicola De Palma, Publio, Ambasciatore, Luigi Adanza, Dezio, Preside di Cesarea, Emilio Massona, Flaminio, Promesso Sposo, Nicolino Inglese, Merlino, Servo di Sanda Reparata, Gino Pilla, Blasio, Zio Sanda Reparata, Mario Poffa, Sanda Reparata, Giovanna Viglione, 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 Suggeritrici, Silomena Viglione, Maria Viglione, Regista, il nostro carissimo arciprete Don Nicola Dattonna, Viva Viglione, Viva Viglione, Viva Viglione, Palcoscenico, Allestimento Scene, Italiano, Lattio Avellino, Un grande applauso! Un grande applauso! Un grande applauso per tutti quanti! PENA, PENA! Sì, domani sera alle ore 20 e 30 in questa piazza, Se esuirá el Orchester Románio Biondini. ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere más? Porque se va a la fuga de la mañana. Buenas noches. Presentador Luciano Pinta. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!